La Fiscalía Adjunta de Corredores consiguió que un sujeto de apellido Quiroa Orozco, de nacionalidad guatemalteca, vaya 15 días a prisión preventiva por aparentemente transportar droga. El Tribunal de Flagrancia de la zona le impuso la medida cautelar por el plazo máximo permitido en este tipo de procedimientos expedito. En apariencia, Quiroa transportaba la sustancia ilícita escondida en las llantas de la carreta de un cabezal. El cargamento fue detectado en la zona fronteriza de Paso Canoas y tras el conteo se determinó que el peso asciende a 160 kilos de cocaína. Al sospechoso se le investiga por el delito de tráfico internacional de drogas.